¿Son todos los yogures igual de buenos? La respuesta es no. Quédate conmigo porque hoy te voy a enseñar a elegir un buen yogur. Hola a todos y bienvenidos. Soy Lola Montes. Y estos son consejos para llevar un estilo de vida cardiosaludable. ¿Empezamos? Primero, los ingredientes. Lo ideal es que solo contenga leche y fermentos lácticos. Segundo, vamos a ver la cantidad de azúcar por envase. Para ello, iremos a la información nutricional y buscaremos hidratos de carbono, de los cuales azúcar. Y ahí veremos cuántos gramos de azúcar tiene, que sean menos de 5 gramos. Vamos a comparar dos ejemplos. En este caso, iríamos a la lista de ingredientes y vemos que aparece azúcar. Además, miramos la cantidad y vemos que tiene casi 15 gramos de azúcar por envase, por lo que no sería apto. Aquí tenemos otro ejemplo. Una buena opción sería este, que solo contiene unos 4 gramos de azúcar por ración de 100 gramos. Y si nos fijamos en la lista de ingredientes, solo tendría leche o fermentos lácticos. Por tanto, sus azúcares vendrían de la materia prima y no serían azúcares añadidos. Por lo tanto, a la hora de elegir un yogur, natural, sin sabores, ni frutas, ni cereales añadidos. Cuidado con el azúcar, que no contenga más de 5 gramos por 100 gramos. Que solo contenga leche y fermentos lácticos. Mejor si es de cabrudo oveja e incluso mejor si es ecológico. Nos vemos en el siguiente consejo.